Estoy nerviosa, fíjate vos. No, hombre, no, no estés nerviosa. Pero eso se me pasa al rato. Bueno, vamos a empezar. Miriam, ¿qué tal estás? ¿Mucho tiempo? Sí, bastante tiempo, la verdad. Muy contenta de volver por aquí. Esto es como un déjà vu, ¿no? Déjà vu. Y dijimos, tenemos que hacer más vídeos juntos, te tengo que invitar a hacerte otros animes, pero es que al final, por una cosa o por otra, bueno, culpa mía que no te he vuelto a llamar ahora que tenemos en Kikino Kyojin. Sí, pero bueno, es por tiempo, te lo juro. No es porque no tuviese ganas. No, sí, sí, te entiendo, sí, yo estoy igual. Apenas puedo hacer cosas, tampoco, no subo mucho últimamente. Lo justo de los resúmenes y poco más, puedo centrarme en análisis y cosas así que estoy planeando uno de Shingeki bastante gordo, pero bueno, poco a poco. Estoy viendo que estás haciendo también resúmenes de las portemporadas, que eso está muy bien para la gente que... Sí, de los arcos, sí. Exactamente. Sí, eso que me lo borró YouTube hace tiempo y he tenido que volver a rehacerlo. Ah, vale, vale, vale. Por copyright, eso me lo borraron. Y meten más copyright por tema de manga que por el tema del anime, ¿verdad? Sí, que por anime y que por música. En el anime te suele meter más copyright cuando metes temas de música, no tanto con la imagen. Pero hay un truquillo, ralentiza un poco la música, un poquito. En vez de al 100% de velocidad, le pones 96%, ya está arreglado. Eso es lo que voy a hacer. Suelo, prefiero evitar poner nada, pero vamos. Bueno, para la gente que no conozca a Miriam, Miriam es youtuber, bueno, tiene un canal en Twitch también, aparte de en YouTube. Hace unas reseñas y unos análisis fantásticos de Shingeki no Kiyin. De hecho, la conocí a raíz de eso porque me encantaron sus análisis y la invité una vez a venir aquí a este humilde canal a hacer vídeos con nosotros. Pues a partir de la temporada pasada fue, ¿verdad? También estuvimos comentando mangas. Sí, bueno, fue más por el manga. Por el último arco, ¿no? Ya el último arco de Shingeki en el manga. Exactamente, pero hace unos vídeos tenéis que ir a su canal. Bueno, lo dejaré en la descripción de este vídeo, ¿vale? Entonces, vamos a comentar, si te parece bien, Miausita, qué te ha parecido este inicio de temporada final, segunda parte de Shingeki no Kiyojin. Opiniones. Vamos a ver también preguntas y respuestas que nos han dejado muchas preguntas usuarios en los comentarios y, bueno, así a grandes rasgos, dime qué te está pareciendo la temporada, cómo ha iniciado. Vale. En cuanto a animación, ¿no? Estaríamos hablando, porque, bueno, en cuanto a historia ya no la conocíamos, un poco de todo, ¿no? Sí, sí. Como adaptación en general. Sí. Puedes tocar todos los palos. Vale. Bueno, pues con la animación sigo teniendo un poquillo de recelo igual que en la anterior temporada. Porque mapa... A ver, en el caso de diseños de personajes me gusta mucho como lo hacen. Me gusta incluso más que como lo hacía Witt. O sea, me gusta más el de mapa, el diseño de personajes de mapa. Sí. Pero los titanes en CGI me siguen chocando un poquito. A ver, está mucho más pulido el CGI esta temporada. Mucho más que el anterior. Se nos ha notado ahí un poquillo el espacio de tiempo que han tenido, ¿no? Que han tenido más tiempo. Porque el anterior era casi el día de antes, ¿no? Terminaban los capítulos. Es cierto. Y, bueno, en cuanto a eso, la animación es lo único en lo que le pondría alguna peguilla. Es un poquito del CGI, pero por lo demás la verdad es que me está encantando. La estoy disfrutando mucho. Porque en la anterior sí que me costaba disfrutarla en algunos momentos. Pero esta, por ahora, vale bien. Y a causa de la animación, era lo que te echaba un poquito para atrás, ¿no? Sí. Por ejemplo, la batalla del Ibai contra el Bestia la tuve que ver varias veces porque no me concentraba. Sí. Ahí se notaba un poquito. Es que yo lo comenté. A mí el que más me choca, el CGI que más me choca, yo creo que es el del Titán Bestia. Hay gente que dice que no. Dice, a mí el que más me choca es el de Eren, más que el del Titán Bestia. A mí personalmente, en el cuerpo de... El del Bestia, sí. Exactamente. A mí también. Y el mandíbula un poco también. Y el mandíbula también en la cara, sí. Y el Titán Bestia en el cuerpo se nota mucho. Pero, bueno, yo creo que es lo que tú dices. Lo han arreglado bastante, se ha mejorado con el truquito ese de quitar, restar frames. O sea, si la animación, cuando están dibujando, normalmente va a 24 frames, vamos a poner por ejemplo, ¿no? De ejemplo. Sí. Obviamente, cuando es CGI puede ir a más frames, puede ir a 60. Cuando mezclan los frames, eso sí que queda mal. Pero si reducen los frames en la animación por CGI y empiezan a ser, pues yo qué sé, 24 o así, queda como más, como si fuera dibujado, ¿no? Queda un poquito más natural, más en sintonía con lo que es el dibujo que hayan hecho a mano. Entonces, yo creo que por ese lado lo han conseguido arreglar un poquito. Y se ve un poco mejor. Opening. ¿Qué te ha parecido el Opening? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilla! Gracias, sí. Me encanta, me encanta. Además que el tipo así de música de... Bueno, el screen, ¿cómo se dice? Mira, ahora me va a venir. Se me ha ido. De la emoción. Sí, como muy género. Sí, pero tiene otro nombre. Tiene otro nombre, pero yo tampoco me lo sabré. Es mi género favorito y no me acuerdo. Bien, no pasa nada, pero sí que también pasa. Nosotros con los nombres somos... Yo soy peor que tú con los nombres. Y a mí me recordaba mucho a temas como no sé, como el de Death Note, tú lo comenté. Exactamente. Sí, de Massimo Tormone. Ese tema me encanta. Bueno, Massimo Tormone me encanta el grupo que canta ese opening de Death Note, el segundo, ¿no? Sí. Bueno, pues... Has visto. Bueno, sí, perdón. La letra, madre mía. Entre la letra, la voz que es perfecta, el grupo de Sim, chapo. Porque ya de por sí, bueno, de Chainsaw, no sé si sigue el manga de Chainsaw Man. No, no lo estoy siguiendo y mira que me lo recomiendan y hay que verlo porque va a salir el anime también. Y bueno, ya mismo... Bueno, no sé si fecha ya o va a ser para final de año, no sé. Creo que dijeron 2022, pero sin fecha concreta. Exactamente lo concretaron, ¿no? Sí. Pues ahí, bueno, unos fans han hecho el opening, digamos, de Chainsaw, ¿no? Y usan un tema de Sim, de este grupo, el que canta el opening de Retumbar. Y claro, estábamos todos diciendo, a lo mejor Mapa ha llegado a ver esa animación, ¿no? Y han visto, porque va a animar también Chainsaw Mapa. Entonces, a lo mejor han visto ese tema, ¿no? Porque estaba todo el mundo diciendo que querían que ese fuera el opening de Chainsaw Man. Y han cogido el grupo para el opening de Shingeki y a lo mejor luego para Chainsaw no lo usan el grupo, pero... No lo sé. No lo sé. El opening es espectacular, me encanta. Lo poco que hemos visto de Chainsaw Man, pinta genial, bueno, se subió un trailer hace un tiempo y fue espectacular. O sea, lo que me fastidia de esta adaptación es que creo que Mapa lo podía haber hecho mucho mejor de lo que lo está haciendo y que creo que Shingeki no Kyojin se lo merece. No sé si estás de acuerdo. O sea, que se tenían que haber esmerado con el anime que más se tenían que haber esmerado. Sí, hay veces, comparo con Jujutsu, por ejemplo, con Jujutsu Kaisen algunas cosas y no sé, hay momentos a veces que me recuerde, cuando se ve en TGI, por ejemplo, los movimientos con el sistema de maniobra, que se ve a los personajes que se ve a los personajes, a lo mejor con Jujutsu ese tipo de movimiento así no lo habrían usado ahí de TGI o lo habrían pulido de otra forma, no sé. Pienso que con Jujutsu sí que le han puesto más cariño que a Shingeki y eso duele un poquito en el cocoro, la verdad. A eso me refiero. Fíjate tú el arte que emplean en el caso de Jujutsu Kaisen, la animación que emplean en el opening, qué belleza, la rotoscopia que han utilizado en muchos movimientos, en las batallas, no solamente en el opening sino también a lo largo del episodio. Eso no está tan presente en Shingeki no Kyojin, o sea, falta utilizar esa rotoscopia que ellos normalmente suelen utilizar y que para mí queda maravillosamente bien. Es verdad que en el opening sí hay trocitos donde podemos ver algo de rotoscopia cuando Eren el grito de Eren. Genial, genial, guau. Es un espectáculo. Yo lo vi y no me lo podía creer, tenía que volver a verlo en el opening otra vez. Es verdad que sí, esa parte maravillosa. Y del opening, si quieres pasamos al ending, bueno, antes de eso, de pasar al ending. Spoilers, es verdad que sí, hay muchos, en el opening tenéis spoilers a manzalba. Mira que en el anterior opening que no había nada, no se veía nada, absolutamente nada y yo, ay, qué bien que han hecho un opening que no hace spoiler, está muy bien, detalle por parte de mapa a la mierda. Sí, yo solamente os diré una cosa, si no os habéis fijado demasiado, no miréis mucho en la mirada de Eren, en su pupila. No escucháis, no escucháis el rambling, rambling, no escucháis eso tampoco. Y de ahí podemos pasar al ending, que a mí me ha parecido muy poético, sobre todo por el tema visual, no sé qué opinas. Sí, y también ayuda bastante al fin. Bueno, es que no vamos a hablar de spoilers, ¿no? A ver si se me va a escapar. No, no, no vamos a hacer nada de spoilers, estáis libres de spoilers. No he dicho nada. Bueno, vale, digamos que pule un poco el final, el final ayuda. Sí, ayuda a entender el ending. No sé si se me va a entender lo que quiero decir, pero ayuda. El final ayuda a entender el ending. Eso yo lo comenté en mi vídeo, no creo que sea spoiler, decir que bueno, que al final tratan en ese ending de hablar un poco de lo que significa la libertad, lo que Eren persigue, sus sueños, se ve que está como enjaulado y que cuando por fin va a alcanzar la libertad no es una falsa libertad. O sea, al final es un poco la representación de su vida hasta que al final sí que en un escenario que aún no hemos visto parece ser que finalmente sí consigue la libertad. Con que digamos eso, ya vale. Sí, vale, vamos a dejarlo ahí. Si no, lo vamos a liar. Y sí, no sé, más que quieras comentar antes de pasar a preguntas y respuestas. Vamos a ver que piense un poquito. Bueno, si querés hablamos del capítulo anterior o bueno, te refieres solo de... Podemos, no, de lo que llevamos de temporada. Llevamos tres episodios. Bueno, este vídeo no va a tener cortes así que disfrutad de las pausas, ¿vale? Porque hay pausas. Mi ausita tiene que pensar. No hay problema. Yo tengo preguntas y respuestas. Si quieres, podemos ir leyéndolas, ¿vale? Además ya veis que estoy intentando no pisar a mi ausita aunque siempre por el delay y demás es inevitable con las llamadas estas así. Pero bueno, si... no te preocupes. si me dices oye, que quería decir más, puntualizar más, tú dime. Y no, yo no, yo no me corto, yo te mando a callar. Exactamente. El primer vídeo que hicimos en conjunto fue un desastre. No, hombre. Bueno, vamos haciendo, si quieres, preguntas y respuestas leyendo aquí lo que he anotado que son comentarios de usuarios y en cuanto te vengan ideas nuevas o yo qué sé, cosas que te vengan a la cabeza, interrumpes y continuamos con ellas. Así lo tocamos todo, las dejamos para el final, lo que tú quieras, sin problema. Sí, y así yo creo que se nos van veniendo cosillas conforme las vamos contestando. Perfecto. Es que se me ha olvidado decirlo. Oye, teníamos que haber preparado algunos temas para... habría mirado algo, pero... Sí, mi ausita pensaba que íbamos aquí a venir a hablar de la vida y ya está. Y a improvisar y... A improvisar y ya está. Bueno, lo primero, el simbolismo es una conversación que tiene entre Eren y Zeke que yo creo que es algo muy chulo que hemos tenido. Cuando están reunidos en Liberio, es verdad, en la capital están ahí reunidos y tiene esa conversación Eren con Zeke y Zeke para cerrar el... Bueno, el acuerdo que han hecho un poquito como símbolo de amistad. Sí, me desechaste la mano. Exacto. Le lanza la pelota. La pelota, sí. Y Eren no lo acoge. Vale. Interpretaciones y demás que mucha gente hay. Es que le falta un ojo. ¿Cómo va a ver no ver la profundidad? No hay que debatir más. Bueno, a ver, eso es evidentemente un simbolismo de que no va a cumplir con su parte, ¿no? Es como, a ver, cuando cierra un trato, si te estrechas la mano, pues esa pelota es ese símbolo de estrechar la mano, ¿no? Y al no recoger la pelota, que se hace el tonto, ¿no? Y dice, ah, es que estoy todavía afectado, ¿no? Por el tiempo que pasa en el hospital. Escusa. Pero en realidad, es claramente que no va a hacer lo que sé que quiere hacer con él, ¿no? Que él, bueno, sí, te voy a seguir el rollo, pero cuando llegue cierto punto, pues ya no voy a cumplir con mi parte, ¿no? Exactamente, lo que hemos visto en el capítulo pasado. Voy a decir más, bueno, voy a decir dos cosas. La primera, que esto no lo comenté en mi vídeo, poco le hubiera costado a Eren coger la pelota después de estar mintiéndole. Quiero decir que le pone una excusa por la cual no ha cogido la pelota. Le dice, no estoy recuperando las lesiones para aquí y para allá y le lleva mintiendo todo el rato para al final utilizar, pues, la llave, ¿no? Que es, piensa él que es Zeke cuando en realidad resulta que la llave es Eren, por lo que hemos visto ahora. Pero, ¿poco le hubiera costado coger la pelota? ¿Por qué no la coge realmente? Yo creo que es porque su cuerpo no reacciona. O sea, él, aunque él quiera mentir, es como que instintivamente no puede ocultar su verdadera, o sea, instintivamente es, no puedo aceptarlo. Entonces, mi cuerpo no puede reaccionar a aceptar eso. Sí, él era muy orgulloso. Sí, sí, sí. O incluso como que sus planes están tan marcados, y esto tú, miausita, ¿sabes por qué te lo digo? Están tan marcados o tan fijados o coaccionados, o como quieras decirlo, o aleccionados, exactamente, que es como que por mucho que él quiera decir algo, su cuerpo va a hacer otra cosa. No puede negarse. Sí, sí, no lo había pensado así, de esa forma, pero, claro, ya está sobreanalizando, ya de un poquito. Está sobreanalizar, pero claro, es algo que comentaré, que no lo comenté en su día para no hacer spoiler, ahora estamos esquivando los spoilers, tampoco lo vamos a andar en ello, lo mencionaré ya, y lo entenderemos mucho mejor más adelante, ¿vale? Más adelante vamos, como que al final de la obra. Igualmente, que espero que a partir del episodio de esta semana pueda comentar exactamente por qué Ere no acepta el trato, porque hay una palabra exacta que es por lo cual... Se viene el mejor capítulo de... Al menos a mí, es mi favorito del manga, con diferencia, y en el anime espero que sea tan bien. Sí, seguro que sí, porque si ya el tema de animación a la persona, el mapa lo está haciendo muy bien, muy bien. Yo creo que cierta escena va a llegar, va a calar. Va a tener bien, ¿verdad? Este domingo. Muchos. Y bueno, pasando de un gran momento con simbolismo y demás, a otro que es un poquito ida de olla, y que en este caso me ha gustado bastante porque creo que han sabido jugar con el lenguaje o utilizar bien el lenguaje de la animación, lo que le puede aportar la animación y que el manga estático no te puede dar. Y en este caso hemos tenido esa transición a las coordenadas, con esas imágenes tan chulas, tan alocadas, tan alo, como decía Evangelion. No sé, ¿qué te ha parecido este cambio respecto al manga? Porque ha habido muchos cambios. Sí, vaya, en el manga de hecho era un montón de cristalitos rotos, ¿no? Algo así, ¿no? Cada uno era... No recuerdo. Exactamente, fragmentos. Y aquí han cogido unos pocos solos. No han sido todos. Unos pocos, pero muchos nuevos también. Y muchos que no deberían estar. No sé, Isayama se ha metido mano por ahí y ha dicho, colad esto por aquí. A ver, el de... el de la Mikasa Gótica estaba en el manga. Sí, tan chiquitito, tan chiquitito, tan chiquitito, que uno pensaba que era, pues nada, ni siquiera pensaba que pudiera ser de verdad la Mikasa Gótica y el Armin nerd, ¿no? con la gafas. Bueno, yo veo, para mí es el Armin sexy, ¿vale? Con las gafas yo lo veo sexy, o sea, yo no lo veo nerd. Pero bueno, el que sí que creo que no estaba era el Rainer, en el baño, Rainer y bueno, los demás. Creo que ese sí que no estaba y ese sí que me ha gustado que lo hayan metido porque al final es reflejar un poco el sueño de Isayama, ¿verdad? Sí, por eso digo que no sé si Isayama ha dicho vamos a colar esto por ahí también. También está presente en una portada de, en la portada de un manga. Sí, era una portada de la Besatsu, de la revista. De la revista. Pero ahora también es una segunda portada de una portada. Normalmente hacen una portada, ¿no? Pero a veces hacen una segunda portada del mismo manga. No sé si en Japón es que saca las dos ediciones, eso no lo sé. Puede ser portada reversible. No lo sé. Igual portada reversible. Pues no lo sé. Sea como sea, lo que sí sabemos es que también hay una colaboración, hicieron, una colaboración con una empresa de baños termales. De baños, sí. Y hay una imagen que es muy similar porque al final es que a Isayama le encantan estas cosas y bueno, cuenta tú la historia. Isayama, ¿qué es lo que quería hacer cuando acabase? No sé si está haciéndolo ya, no lo sé. Yo he visto una imagen que le están dando un masajito y digo, está él descansando. Pues sí, él no quiere seguir haciendo más manga. O sea, está cansado o lo que sea y su sueño es montar una sauna. Regentar una sauna. Es verdad que esa cansado que ella no quiere hacer nunca más de momento o has leído algo nuevo o está ya pensando en algo porque normalmente cuando estás, llevas mucho tiempo trabajando en algo sí que es verdad que te cansas y estás deseando terminar pero después de que llevas un tiempo sin hacer nada es como que lo echo de menos. No sé si a Isayama le ocurrirá lo mismo. Yo espero que lo ocurra pero no tengo hermano, yo no he leído nada a ninguna noticiar que hable de que tenga algo pendiente de empezar a largo plazo o a corto. No hay nada por ahora pero esperemos que cambie, que le venga inspiración en la sauna. Esperemos porque su mente para mí es privilegiada. O sea, es una obra tan sumamente universal con tanto simbolismo, con tanto tema ético y tanta historia. A mí me encanta, es preciosa. A ver, más cosillas que vi interesantes y hay algo que se te haya ocurrido me dices. Mucha gente ha preguntado por qué esta pregunta se ha repetido. Ah, bueno, espera, de las coordenadas querías comentar algo más respecto a este cambio. De verdad, ¿cuál te ha gustado más versión anime versión manga? Ah, sí. El hecho de que se congele el tiempo y pase la cámara entre las figuras estáticas, todo eso. ahí, a ver, noté un poco falta de... No sé, no sé si hubiese habido un poquito más de movimiento, por ejemplo, que de repente se vea a Teki con la cabeza de Eren en la mano, ¿no? Eso quizás me habría gustado verlo en movimiento porque ha sido como verlo en el manga realmente y además es que la escena es clavada en el manga. Ahí sí me habría gustado ver la cabeza volando, aunque fuera cámara lenta, pero eso sí me habría gustado verlo más con más movimiento. Y las imágenes estas que se ven, yo le habría hecho otro estilo que hubiese sido como a lo mejor romper un cristal y que en los cristales pues se fueran viendo en movimiento, ¿no? Lo que se ve en el manga que son cada cristalito un recuerdo, pues dentro de cada cristalito que se viese en movimiento el recuerdo. Eso me habría gustado a mí, ¿no? Pero bueno. Sí, algo así como en los cristales rompiéndose y la cámara se va a cámara lenta mientras pasa un cristal por delante que lo ves de cerca y de repente pasa rápido y pasa otro y se vuelve a ralentizar y se va parando un segundo en cada... Hostia, qué buena idea esa, ¿eh? Pero quizá no habría dado tiempo no a ver tanta cosa... En el manga te paras, ¿no? Abres el manga y te paras a mirar, ¿no? Y ya te paras a verlos todos, pero claro, en el anime va a otro ritmo y... Aquí no nos da tiempo a mirarlos, aquí hay que hacer un trabajo de parar. Exactamente. A ver quién es esto, a ver qué es esto, a ver qué es esto otro. Porque se ve, por ejemplo, un personaje, para no hacer spoiler, tiene un sombrerito. Sí. Pero yo no lo he visto. Si es tan rápido... ¡Sale! Yo no me di cuenta, se dieron cuenta, como lo veo en directo, se dieron cuenta... ¿En serio? Yo no lo vi, ¿eh? Pero si se ve ahí, ¿dónde? Si se ve, se ve tan rápido, es un ojo en el que se te metes en el ojo o sales del ojo, ya no sé. La imagen como que va al ojo, a un ojo del... Pues hostia, lo voy a tener que volver a ver, me das una alegría porque es importante. Sí. Pero mira... Era un panel importante en el manga, que era... Es un triángulo importante porque va a tener una importancia relativa, pero lo bueno es mencionarlo en cuanto salga en su momento. Sí. ¿Sabes? Y no mencionarlo ahora, no decir, ah, mira esto, no sé quién es tal... No. Luego lo ha mencionado, pues esto salía aquí. Eso va a quedar muy chulo. Sí. Yo creo que se han ahorrado muchos problemas, mucho tiempo a la hora de utilizar este recurso de figuras estáticas, la cámara recorriendo, porque había mucho CGI, mucho entorno tridimensional, han puesto figuras 2D y yo creo que es como que todo ese tiempo, todo ese transcurso que hemos visto, jugando con el tema del tiempo parado, les ha servido para ahorrarse trabajo, creo yo. Les ha venido bien. Claro, más fácil de animar, ¿no? Una escena parada. O de no animar, sí, exacto. O con animar. Pero también hay que decir que eso les ha servido para hacer un efecto chulo que a mí personalmente me ha gustado muchísimo. O sea, creo que dentro de esa vagueza les ha funcionado muy bien. Sí, porque tampoco hay sonido, no hay música, bueno, hay una música, pero muy vacía, digamos, la música que hay en ese momento. También está bien porque es algo que está pasando muy lento, ¿no? Cuando hacen contacto, ese segundo que pasa ahí, ¿no? Pues, vamos a ver si conectamos. El cerebro está despierto esos segundos, ¿no? Hasta que toca la mano de ese, que por eso el contacto se hace realmente, porque Eren seguía vivo, ¿no? A pesar de tener solo la cabeza. Sí. Entonces, esas milésimas de segundos en las que el cerebro sigue todavía vivo, que es cuando toca la mano y dice que son esos segundos los que están pasando todo eso, ¿no? De mi casa hacia cámara lenta, Armin, todo, ¿no? Sí. Y está bien como recurso, pero ahí me habría faltado una música más épica. Pero también está bien que la música sea así porque eso, la ralentización del tiempo está bien, está bien, pero a mí es que me falta música siempre. Te entiendo y lo respeto y lo entiendo perfectamente, pero a mí sí que me gustó como lo hicieron porque, de hecho, hay una música previa que se para justo unos segundos antes junto con el tiempo, a la vez que se para el tiempo, justo antes del disparo, luego todo retoma de forma sutil, pero sigue con el ritmo. Yo creo que iba con pasado todo. A mí sí que me gustó en ese sentido. Pero hay algo, hay algo, mira, esta es pregunta mía, que me estoy preguntando, una pregunta que me estoy preguntando. Genial. ¿Qué es? Ya vemos que llega CQ un tiempo antes, unos segundos antes a la coordenada y eso hace que se convierta en ese tiempo dentro de la coordenada para CQ, son como muchos años. Mucha gente preguntaba, no entiendo por qué CQ está tan mayor o por qué ha pasado tanto tiempo dentro de la coordenada. Pues porque hay una diferencia de unos segundos en la cual ha llegado CQ hasta que llega Eren y esos segundos son muchos más años dentro de las coordenadas o de la coordenada. Pero, si se supone que Eren muere antes, bueno, yo creo que no es cuestión de quién muere, no es cuestión de morir. Pero, pero, no sé por qué pienso que debería haber llegado primero Eren. Sí, eso es verdad, nunca lo había pensado. ¿Por qué llega antes uno y después el otro? Porque a lo mejor él tiene la sangre real. Claro, yo pienso que es porque al hacer contacto con Eren, utiliza la coordenada y entra primero el de sangre real. Es como, puede ser que sea eso, que el de sangre real tiene ese privilegio, por así decir. Sí, a lo mejor Eren se ha entretenido viendo todas las cositas que hemos visto antes de que entraran. Hombre, no creo que sea voluntad de Eren las memorias. Esas memorias es un tránsito que ocurre en ese lapso de tiempo hasta que llega, creo yo, es como que todo se mezcla, ¿no? O directamente tiene acceso a ellas porque en las coordenadas todas las memorias se mezclan. Entonces, tiene acceso a esas memorias que para él serán imágenes que no sabe interpretar todas, algunas son recuerdos y otras, y bueno, ya sabes que son, de hecho, las memorias para él fluyen de una forma que no llega incluso, no vamos a hablar, pero... Te iba, te iba a decir ya que cortara, que cortara. Hasta ahí. Bueno, esto se va a saber la semana que viene, pero cortamos, no seguimos. Vamos a cambiar de pregunta para no liarla, si te parece bien. Vale, vale. Vale, estábamos en la de... El contacto, ¿no? Del camino. Sí, exactamente. Esta la han hecho mucho, esta la que te iba a hacer yo respecto a... Vale. ¿Por qué cuando se reúnen Liberio, Zeke y Eren no activaron la coordenada? Esta la han hecho bastante. Si tenían los dos la opción ahí, cuando estaban reunidos mismamente en esa charla que tienen de acuerdo, ¿por qué si los dos querían hacer, ¿por qué esperan y podían haberlo hecho en ese momento? Porque Eren tenía que asentar su coartada, digamos, de que de verdad... A ver, Zeke, si lo hubiese activado ahí, que son muchas cosas, no es solo... O sea, había que hacer un pacto antes, digamos. Tenía que tener Zeke la estabilidad de Historia luego, de una persona con sangre real que dara su titán, de que tenía que hacer cosas antes de que... Del plan de eutanasia, tenía que tener a Paradis de su parte, tenía que engañarles, tenía que hacer que bebieran el vino, ¿no? Su plan tenía varias fases, no era directamente, porque si no, claro, habría sido así tan fácil y ya está, sin que aquí se acaba, ¿no? Acaba ahí, bueno, o empezaría ahí el... Bueno, véate que hago spoiler. Soy un poco concentrado en las cosas que van a pasar. Es difícil hablar de esto sin hacer... Por eso nos paramos, lo pensamos mucho. Es que claro, hablar de esto es complicado. Claro. Bueno, podemos resumirlo con que al final, lo primero, conveniencia de guión, obviamente, o sea, al guión le conviene esto, eso es lo primero, y después es que, efectivamente, hay dos cosas importantes. Una, es que hay un plan en mente en Eren, que vemos que todo está planificado, tiene que haber ciertas cosas, que se junten, tiene que hacerse desde Paradis, desde la isla de Paradis, pues el tema, bueno, pues eso igual, pues en el futuro lo podemos entender también mejor. No sabemos si a la hora de tomar control, si hay un radio también de alcance para las memorias y puede afectar. Hemos visto cómo el rey manipuló las memorias de los que estaban en Paradis, sin embargo, no estaban manipuladas las memorias que estaban en el continente. No sabemos si él, para controlar memorias o para hacer lo que quieran hacer, incluso el tema de la eutanasia, deben estar en Paradis, porque haya un radio, también puede influir eso. Esto son pensamientos de ahora, que estoy teniendo sin pensar ahora mismo. Sí, puede ser. Puede ser. Y también, otra cosa importante, perdona, dime. No, dime. Se estaba pensando eso, lo del radio, pero no, estaba dando vuelta. Podría ser, podría ser. No sé, estoy como intentando buscar excusas de por qué. Y otra cosa muy importante es que vemos que las decisiones, Eren, no las toma a la ligera, ¿no? Aparte que lleva un proceso y hay un plan, que es lo que hemos dicho, vemos como incluso cuando está escuchando la conversación en Liberio, la que hace, ¿cómo se llama el personaje este que está en el festejo? Sí, Willy Tibur. Willy Tibur. Bueno, Tibur o Tibur. Para mí Tibur, para ti Tibur. Tibur. Con inglés perfecto. Igual que Tiquero. Exactamente. O Levi y Levi, da igual. Claro, si te das cuenta él está escuchando la conversación para intentar como decir, a ver si en algún momento hace falta que no lo haga o finalmente es lo que yo tengo que hacer y no estoy equivocado. Es como que esa conversación va a reafirmar sus planes o a convencerle del todo de que lo que está haciendo es lo correcto y finalmente sirve así. Se convence, ¿no? Se convence más y se reafirma en lo que va a hacer. Pero él necesitaba escuchar esto antes de tomar el siguiente paso, si te das cuenta en esa conversación. Creo que los que ven la serie poco a poco y van fijándose en esos detalles entienden por qué la serie tiene que llevar un ritmo y no se hace todo desde el principio aunque pudiese entre comillas hacerse que no están así. Si más adelante se va a entender mejor ahí por eso, por qué no se activan y por qué no se tocan, por qué no tienen contacto ahí en ese momento. Porque son cosas que tienen que pasar que ya veremos. Sí. Lo que sí y esta pregunta es mía en relación a... Esto no lo ha preguntado nadie, pero los que acceden a la coordenada los que acceden a la coordenada se supone que son los de sangre real son los que pueden llegar a la coordenada, ¿no? Son los que pueden activar la coordenada bueno, no, perdón, el titán fundador vamos a decir que tiene el poder del titán fundador es el que puede acceder a la coordenada pero de forma voluntaria esto no quiere decir o sea, es importante el poder del titán fundador y esto es para aclararlo porque eso te da acceso a ir a la coordenada cuando tú lo desees ¿vale? Pero hemos visto que ha habido portadores de titán que han accedido a la coordenada también, ¿verdad? Tenemos el caso de Ymir, la pecosa, no de Ymir, la niña que hemos visto después, después hablaremos de las diferencias. La propia historia, sí. Exactamente. Ella estuvo ahí, ella pudo ver las coordenadas con las arenas y todo eso, ahora que me viene a la cabeza y hemos tenido al propio Zeke que llegó a las coordenadas, podemos decir que le llamó ¿cómo le trajo a las coordenadas la Ymir, la niña, para curarlo? Porque al final se debe a la familia real. Dijo, aquí me lo llevo y lo curo porque no puedo dejar que se muera porque es mi rey, por así decirlo. ¿Verdad? Es como su sirvienda. Sí, pero ahí eso, de hecho lo vi por Twitter y respondía que hablaban de ese tema. No sabía yo que lo habían comentado. Cuenta, ese es tema interesante. ¿Por qué salva a Zeke, ¿no? Han muerto otros otros de sangre real por menos, ¿no? ¿Por qué salva ahí a Zeke? Ymir, ¿por qué crees tú que lo salva? Porque ahí, digamos que murió cuando la lanza de Trueno, ¿no? Cuando se estalla la lanza de Trueno. Yo creo que ahí Zeke muere y Ymir, aparte de recomponerlo, lo resucita. A ver, sin hacer spoiler o haciendo spoiler. A ver, no hay que hacer spoiler. No sé, tal vez, estamos hablando, no, esto no es spoiler, pero estamos hablando de memorias, que hay memorias en las que fluyen y tal y cual. Bueno, no, eso sí, es que eso se va a explicar creo que en el siguiente episodio. Porque Dina, por ejemplo, ¿no? Sí. Dina se transforma en el plan que haya escrito, si es que hay un plan escrito, ¿vale? Simplemente Dina no estaba en ese plan, podemos decir, y Zeke sí. O sea, tiene que haber como una especie de camino o hay una dirección. para darle una explicación habría que hacer eso. Exactamente, es que no podemos encontrar en ello. Es difícil esto, es difícil, chicos. Pero bueno, la gente que está viendo este vídeo, supongo que es porque le gusta mucho el anime, entienden que estamos ahí rozando el límite, nos estamos martiendo la lengua, pero estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Comprensión. Sí, pero, pero mi pregunta viene en, vale, si él estuvo en la coordenada porque lo trajo Ymir, ¿por qué no se le ocurrió a Yaceke decir, y Mercita, estoy jodido, gracias por curarme la pierna, oye, esteriliza de parte a toda el día. Bueno. ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué no lo dijo? No sé si le habría hecho caso ahí, ¿no? Si la tenía ahí delante, a ver, yo supongo que porque... no sabía ni dónde estaba ni quién era y ahí a lo mejor comprendió quién era y ya salió del camino y no le dio tiempo por buscarle una excusa. Sí, yo creo que porque sé que no llegó a entender nada hasta la segunda vez que estuvo en la coordenada. Además, cuando sale lo dice, dice, he estado en un sitio muy raro, ¿no? Había una niña que me estaba recomponiendo con arena. No entendía, de verdad, no entendía. No entendía. No entendía lo que era. Claro. Y el tiempo que pudo estar, ese tiempo que para él fueron años, que pudo estar la segunda vez cuando agarra el cabezorrillo de Eren, ahí, en esa segunda vez, sí que puedo entender, comprender a Ymir, saber cómo funcionaba. Imaginaos que aunque hubiese sabido que Ymir era la fundadora, la que le arregla las piernas, la que lo cura, lo salva, aunque hubiese comprendido eso, él tampoco tenía conocimientos de todo en el sentido de que él no sabía si todavía estaba él atado al pacto de renuncia a la guerra. Él podría creer que no sirve de nada estar ahí porque no puede hacer su voluntad. ¿Me entiendes? Sí, bueno, de hecho dice que pasa tanto tiempo, ¿no? Ahí que al final ha conseguido romper el pacto. ¿No dice algo de eso? Comprende mucho más. Comprende dos cosas, Miriam. Por un lado, comprende que él no estaba influenciado por eso él llegó ahí sin estar esclavo, sin esas cadenas, esas cadenas se las puso él para engañar a Eren. Sí. Se le dijo a Mir, ponme estas cadenitas aquí con barro para cuando venga Eren que se crea que estoy esclavo de la voluntad de atado al pacto, ¿no? Pero él cuando llegó se dio cuenta, igual no de forma inmediata, a cabo de un tiempo, que él no estaba atado al pacto. Decidió después esperar a Eren porque era su hermano y quería que mucha gente pregunte eso. ¿Por qué espera Eren? No estaba atado al pacto porque no tenía él el fundador. ¿Por qué no? Lo tenía Eren. Exactamente, sí. Por muchas cosas. Primero, porque él no tiene el poder del titán fundador, que el titán fundador es, digamos, el que está atado al pacto, más que en sí. Bueno, también podemos decir que la gente que tiene sangre real está atada a ese pacto. Pero da igual, si es que al final se puede justificar con muchas cosas porque él no viene de la isla Paradis. Él viene del continente y estamos en lo mismo. Esas memorias no afectaron. Los del continente no tienen la historia en los libros y tienen la información y saben todo, más o menos, ¿no? No ha sido borrada la memoria de los de... A quien se les borró la memoria fueron a los del continente. Del mismo modo que la memoria fue borrada en los del continente, el pacto va en relación a los del continente, a ese linaje de reyes que había ahí. Por eso yo creo que Zeke no fue afectado por la voluntad de Ymir en ese sentido, influenciada. Más o menos te lo explican así. Yo no he sido influenciado por la voluntad del rey y lo dejan. Pero no te dicen no eres influenciado ¿de qué forma? ¿De forma adoctrinada o con el pacto? Eso no lo explican. Pero yo entiendo que es de las dos formas, O sea, que directamente no hay influencia de lo que ocurrió en Paradis a lo que ocurrió en el continente, a las personas que vienen al continente. Eso por un lado. Y segundo, que para que no queden ya dudas, al estar tanto tiempo y al no tener esa influencia y encima tener sangre real, pudo manipular lo suficiente a Ymir para romper el pacto de no a la guerra. Claro. Y que así, si ese poder ahora mismo iría, por ejemplo, a historia, historia podría luchar, podría hacer la guerra, aunque ya sea de Paradis. Claro, y podría usar el fundador en su máximo esplendor. Exactamente. Cualquier ahora con linaje real de Paradis podría hacerlo, podría liar la gorda porque ya no ha impactado. Ese era un objetivo también de Zeki, que Hitoria pudiera heredar su titán y el fundador y poder acceder a eso para poder defender Paradis el tiempo en el que termina de morir toda la gente de Eldia. Por eso acaba la descendencia, en fin. Pero sí, el tema ese que Zeki consigue librarse de ahí del pacto de no agresión gracias a que él no es el fundador realmente, sino que están como 50-50. La condición de mantenerse en el pacto la tenía Eren, pero claro, Eren, al no tener la sangre real, pues no. O sea, era perfecto para poder romper el pacto y ese era el truco. Un fundador y alguien de sangre real con otro poder titánico. Esa es la forma. Efectivamente, efectivamente. Eso es. Es como que hay muchas cosas ahí mezcladas entre eso, que él no tiene el poder del titán fundador y por corriente no está atado a ese pacto. Aparte de eso, las memorias tampoco está influenciado por las memorias del rey, o sea, por digamos el pacto del rey y luego todo lo demás. Son muchas cosas que dices, vale, lo entiendo, está sobradamente yo creo que justificado en ese sentido. O sea, hace que es especial por muchos sentidos. En ese sentido, es perfecto. Sí. Y mucha gente se preguntaba ¿y por qué no utilizó, ya que tenía control sobre Inir, por qué no decidió ya utilizar su plan, hacer su plan? Y se esperó a Eren. porque Zeke tiene fe en en curarlo, es como que tiene un cariño a su hermano pequeño, le tiene un cariño de querer salvarlo a él también. Y eso por lo que porque si no le habrían dado viento a Eren y ya está, ¿no? No te voy a hacer caso. Él tenía como fe de que su hermano realmente iba a ser fiel a su idea y ya está. Y entre los dos pues bueno, iba a tener familia, Zeke también. Que se siente muy solo dentro de lo que es, ¿no? O sea, bueno, ya me voy a meter en spoiler otra vez. Me iba a hablar del capítulo de este domingo. Exacto. Es que esto el domingo se podrá... Sí, pero básicamente es que... Se va a ver eso de el... La esperanza que tenía Zeke en Eren en tener un hermano pequeño, ¿no? Sí. Las personas al final no estamos hechas para estar solos. O sea, estamos para sociabilizar y ¿cómo va a hacer esto? Se va a encontrar Zeke solo en el mundo. Es como necesito a alguien, ¿no? Eso sí creo que se queda más o menos... Sí, lo decía de que quería pasar su último año de vida o el tiempo que le quedaba de vida, quería pasarlo con su hermano pequeño en Paradis, ¿no? Con su familia, lo que le quedaba de familia. Sí. Y eso es por lo que se espera que sea Eren el que... Para ver realmente, ¿no? Para ver realmente si Eren estaba... Era su última prueba de ver si Eren realmente estaba a su favor del plan de eutanasia, ¿no? Hacer el paripé de estoy atado, tienes que dar la orden tú y ya sé que lo haga Eren. Entonces a lo mejor ya decirle, no, que a ti no te va a hacer caso, ya lo hago yo, ¿no? Lo que pasa es que a Zeke le faltan los cojones que tiene Eren porque Zeke es un castrati en ese sentido. Me refiero que él acepta el hecho que él acepta el hecho de venga, vamos a morir por el bien de la humanidad, vamos a morir por el bien de todos. Y Zeke es que vamos a morir. Mi instinto de supervivencia me hace luchar hasta el final, yo voy a sobrevivir, yo no voy a hacer que nadie se estirilice de mi raza y no sigo diciendo nada más. No, ya por qué. Ya estaba pensando yo también en decir otra cosa que no. Madre mía, está muy difícil. Es difícil, es difícil. Vale, guay. A ver, más cosillas que haya por aquí. ¿Por qué Armin? Vale, también me preguntaban mucho ¿por qué Armin no se convierte en titán colosal? Porque la liamos. O sea, que el colosal es mucho colosal. Sí, claro, a ver, te transformas. Ahora mismo está Armin peleando donde se ha quedado el capítulo. Está con mi casa contra Vic, contra el carguero. Si te transformas ahí, está el muro, ¿no? Te has trozo del muro y dentro de los muros sabemos todo lo que hay, ¿no? Exactamente. No les puede dar el sol a cierta cosilla que hay ahí dentro. Sí, 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 a ver, la explicación más sencilla es principalmente lo que tú dices. El titán colosal es el titán más bestia, grande y de hecho cuando adquiere el titán colosal lo adquiere, ¿cómo se llamaba el que adquiere del continente? Marten, no, no. Bertolt. Bertolt, exactamente, Bertolt. Cuando adquiere Bertolt el poder del titán, que es apenas un niño, lo vemos ahí transformarse en mitad del campamento del continente y vamos, es como una bomba nuclear. Es como una bomba nuclear, exactamente. Entonces, bueno, Armin no puede hacer eso obviamente porque el tío empatiza muchísimo y no va a matar a nadie que haya, de forma innecesaria, no va a matar a nadie que haya por ahí. Entonces se contiene, o sea, no es un poder que se pueda utilizar a la ligera, es el poder que menos a la ligera se puede utilizar de todos. Porque su transformación tiene consecuencias. Habría muchos daños colaterales. A diferencia de... Y es perfecto que lo tenga Armin en realidad porque es el que mejor piensa las cosas. Tal cual. El que mejor analiza y cuál es la situación más idónea para transformarse en colosal. Claro. Es que mucha gente yo creo que se imagina a Armin transformándose como lo ha hecho Reiner cuando aterriza con el paracaídas que se puede dar el lujazo de transformarse, queda súper guay y pega un aterrizaje de la leche y ponerse a luchar contra Eren. Armin no puede hacer eso porque destruye ahí todo el poblado en un segundo. Claro, destruye todo el... Bueno, casi todo el distrito lo destruiría y el muro, ¿no? Que es lo más importante que eso... Cómo se rompa sería. Exactamente. Y bueno, que mata a muchos aliados y bueno, también a muchos enemigos pero sobre todo aliados. Sí. Y más preguntillas que me queden. Bueno, ¿a ti se te ha ocurrido alguna en este tiempo? Bueno, hablando de eso de la transformación de Armin, el colosal de Berthold, Berthold se transforma en el muro cuando van a secuestrar a Eren, cuando le dicen que era el colosal y Reiner el acorazado. Se transforma pero transforma medio cuerpo. Ahí podríamos pensar que a lo mejor Armin podría transformar también medio cuerpo para no llegar a destruir el muro ni nada, ¿no? pero bueno, quizá no es necesario porque teniendo a mi casa ya, ya, no sé yo ni siquiera si Armin correría el riesgo de decir bueno, habría que tener mucho control. Claro, ahí Berthold estaba acorralado, ahí tenía que transformarse sí o sí. Exactamente. Porque si no, se moría. Sí, sí, sí. A ver, no os olvidéis que esto es una serie de ficción, o sea, puede haber errores argumentales o cosas que ocurran simplemente por la conveniencia del guión. Bueno, yo creo que la serie es casi perfecta y podemos comentar y esto lo habíamos dicho antes del vídeo las diferencias también entre una Ymir y la otra que mucha gente bueno, con este vídeo se aclaró, con este episodio se aclaró bastante que hay dos Ymir o sea, por un lado está la Ymir Pecosa que ya conocíamos nosotros y ahora tenemos la Ymir que vive en las coordenadas y que es la fundadora de los poderes y de los titanes y de todo esto y bueno, ¿cómo lo podemos explicar? Porque un hombre como el Jesús ¿Por qué Ymir se llamaba? Ymir la Pecosa ¿Por qué se llamaba Ymir? A ver. Vale. Pero si eso lo sabemos de... Vale, vale. Podemos hablar de eso sin problema. Sí, perfecto. No, voy a soltar otro spoiler. Ymir la Pecosa está muerto. O sea, su vida ya está contada. Eso ya se sabe. Está listo. Pues, Ymir la Pecosa recibió ese nombre a raíz de que la utilizaron, la cogieron de la calle era una sin techo, una, bueno, una huérfana, ¿no? Una huérfana, una pobretica de la vida y seguramente no tendría ni nombre o apenas sabría hablar porque no hablaba de, con esa edad, si lo que vemos en los recuerdos y todo eso, no, a saber, ¿no? Ni educación ni nada, ¿no? Pues eso. Y la cogieron a esa misma para hacerla un icono, ¿no? Para decir que era la reencarnación de Ymir, por eso el nombre de Ymir, la reencarnación de Ymir de la Ymir que estamos viendo en los caminos, ¿no? Y, pues, hacerla una deidad, hacerla la salvadora de, pues, en el momento en el que estaban los aldeanos, estaban siendo, sí, estaban ya siendo perseguidos por los marlianos o por, bueno, por el resto del mundo, ¿no? Y, de hecho, es lo que se ve, ¿no? Que era, lo tenían todo como oculto, estaban en alguna especie de subterráneo, ¿no? Lo tenían ahí como una deidad en un subterráneo y entran y los descubren y a todos se los llevan a Paradis, a convertirlos en titanes. Exactamente. Sí, al final era un grupo de aldeanos del continente que, lo que tú dices, formaron una secta alrededor de ella porque el que se la encontró le puso el nombre de Ymir. Sí, por esperanza, a lo mejor, de, bueno, agarrarse a un clavo ardiendo. Exactamente, la gente necesita esperanza y cuando la encontraron y dijeron, ¿cómo? Ymir, esta es la diosa, esta es la, como Jesucristo, dijo, esta ha venido a liberarnos, se llama igual, no puede ser casualidad. Lo mismo que con los judíos, sí, sí, sí. Exactamente. 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 Pero, ella no tenía sangre real, es importante decirlo. Por eso Porco, cuando coge las memorias de ella, al haberse la comido, y coge sus memorias antes que las de su hermano, dice, le pregunta a Reiner, de hecho, oye, ¿has recuperado las memorias de tu hermano? No, las de mi hermano no. Porque, también Reiner quería saber si había descubierto la verdad detrás de la muerte de su hermano y no la descubrió y Reiner no se lo dijo. No se lo dijo, pues las razones suyas tendría, ¿no? De no manchar la memoria de su hermano, que podría guardarle más rencor a su hermano que al mismo, prefirió el cargar con la culpa de que él tenga el poder. Yo qué sé. El caso que Porco dijo, no, pero sí que he visto las memorias de Ymir, he llegado a entenderla y bueno, que lo peor que tuvo es que le pusieron un mal nombre o algo así. Un nombre demasiado grande, ¿no? Un nombre demasiado grande, exactamente, que fue al final su ruina. Fue su ruina porque su destino fue al final guiado a raíz de su nombre. Fue lo que la perdió, podemos decir. Pues ya está. Yo ya he leído todas las preguntas y creo que se han aclarado bastante bien. Así que ahora ya espacio tuyo. Miriam. Bah, espacio mío. Más espacio tuyo. Para que la aproveches. Ya, digas. Bueno, el tema este sigue siguiendo con el tema de la IMI, de la pecosa. Hay un OVA que eso, hay mucha gente que no lo ha visto y me sorprende. Bueno, no sé si tú lo has visto, creo que tú no lo has visto tampoco. El OVA del Titán que habla, de un Titán. No lo he visto y están todos disponibles en Crunchyroll. Aprovecho para hacer la promo. Y tenéis en la descripción del vídeo un enlace con 14 días, creo, de prueba gratuita. Así que aprovechad. Ya está. Es lo que digo en todos los vídeos. Pues en el diario de Ilse, se llama el... No sé si se anda o un OVA. Bueno, creo que es uno. Es uno. Lo hacen en un OVA. Y hablan precisamente de un Titán que adoraba a una persona que se llamaba IMI, porque ese Titán puede hablar, ¿no? Bueno, la cosa es que hay una muchacha que se parece mucho a la IMI Pekosa, del cuerpo de exploración, y se encuentra con un Titán que habla. Y el Titán que habla se cree que es la IMI Pekosa, porque ese Titán antes era una de las personas que adoraban a esa IMI Pekosa. Fue transformado a la vez que IMI en Titán. Ya entiendo. Y claro, al encontrarse a alguien que se parecía tanto al parecer, no sé, la transformación no iría muy bien que podía hablar. Le pasaría como a la madre de Connie, ¿no? Que no se transformó muy bien y... Titán excéntrico. Un Titán excéntrico. Un Titán que sale diferente, que tiene alguna característica que le hace destacar del resto, que no es un Titán común. Sí, que no... Tenía como momentos de lucidez o lo que sea. Exacto. Tenía un poco de recuerdos, quizá, ¿no? Exactamente, sí. Y al identificarla por IMI, pues le dice IMI Sama, ¿no? Refiriéndose como IMI a eso. Sama es de... Hablando con máximo respeto, ¿no? Sama es de... Como le habla a un dios o como le habla a un rey, Es verdad, sí. El otro es el chano. Sí, el otro es el chano. Bueno, el sano es el chano. Exactamente. Y bueno, se quedó en un diario de esa muchacha, lo escribió, ¿no? De lo que le iba pasando, conforme le iban pasando las cosas, lo iba escribiendo. Y ese diario lo consigue, lo recupera el cuerpo de exploración y lo lee Hanji. Y claro, se quedó con el nombre de IMI, ¿no? Que ese titán hablaba de IMI. Y cuando se descubre en la segunda temporada, ¿no? Sí, cuando se descubre que Historia se llama Historia, que no es Krista. Sí. Pues, el del culto de los muros le dice a... le dice a todos que hay una persona del cuerpo de exploración que usa un nombre falso y tal. Y Hanji no sabía la existencia del cuerpo de exploración que se llamase IMI. Y claro, todos dicen, ah, sí, la chica que... será Krista, ¿no? La que siempre está con IMI, dicen. Y Hanji en ese momento se queda como IMI. Y ahí en el manga da a entender, luego ya no, pero en ese momento en el manga da a entender de que es IMI la que usa un nombre falso. Bueno, hay un poco de lío que se juega ahí, pero bueno, enseguida se sabe que la del nombre falso es Krista es un poco líoso. Creo que me he explicado un poco mal. No, te he entendido que al final hay una coherencia y una conexión en esa obra con el propio manga también. Sí. Que está muy bien atado. De hecho, en el manga se ve parte de ese capítulo que te comento se ve un poquito. En un capítulo, antes de empezar un capítulo, se ve, no sé qué capítulo, de los primeros tomos. Sí, sí, sí. Lo que quiero decir que al final es como que normalmente los sobas fuera de lo que es la adaptación normalmente no tiene nada que ver. Exactamente. No, pues la ova de Singeki sí tiene conexión con el canon. Vale, eso es muy importante, saberlo. O sea, que merece la pena que los sobas sean vistos porque tienen conexión y estarán supervisados por, me imagino, que por Isayama. Sí. Sí, lo más seguro, no le he preguntado a Isayama. Una obra tan compleja con tantas cositas por aquí y por allá. Sí, seguro que sí. Porque la ova de mi casa también tiene mucho que ver con el pasado de mi casa y el de Ani también. Sí. Todos los ovas son importantes porque ayuda mucho a comprender sobre todo a mi casa, Ani y Ymir. Con ese ova ayuda bastante a comprender los personajes. Qué interesante. Pues cuando acabe el anime posiblemente que ponga con ellos e incluso los analice y hablemos. Sí, va a tener mucho para analizar, con el de mi casa mucho. Bueno, pues eso me mola muchísimo. Igual en el opening la mariposa esa pisada al final del opening. Sí. La mariposa representa mucho a mi casa. Pues con el óvalo lo va a ver también mucho, la representación de la mariposa. Qué bonito. Vale, vale, vale. Pues oye, es interesante saberlo. Sí, sí. Es que hay pocos animes que se presten a ser analizados como lo hace Shingeki no Kyojin. Porque hay una construcción muy buena alrededor de los personajes de la historia, lo que se pretende con ella, lo que te quieren contar y eso, todas las obras no profundizan tanto, ¿sabes? Que puedes pensar que tal vez veamos más de lo que hay ahí, pero yo creo que no, que hay muchas pretensiones en esta obra. Porque no puede ser todo casualidad, o sea, es que es maravillosa. Pues sí, yo estoy esperando a que hagan una edición a Coloz que creo que en Japón ya salió, ¿verdad? Sí. Y a ver si nos la traen aquí ahora que el manga... Ya acabó también en España, ¿no? Es que claro que acabó, se lo tengo yo aquí. Y de hecho, para mi cumpleaños me lo volvieron a regalar, el mismo tomo. Ah, dámelo que yo no lo encuentro. ¿En serio? No lo encuentro, ¿no? Pues lo devolví el otro día. Te he agotado y todo... Ay, un hombre. Lo devolví, fui, en serio, te lo juro, lo devolví y no me cogí nada, me dieron, no me devolvían el dinero y me hicieron un vale. Y es que me compró, me compró uno de Hulk, de los primeros tomos de Hulk y fue para mi cumpleaños, me compró Natalia. El tomo de Hulk, de los primeros tomos, que es cuando Hulk es gran, es gris y luego ese tomo. Y como tenía que devolver el tomo, devolví también el de Hulk y ya me hicieron un vale porque el de Hulk no es de mis personajes favoritos. Esa etapa en concreto. Así que nada, pero si lo llevo a saber, joder que si te lo devuelvo. ¿Quieres que mire a ver si está luego en la librería que igual me llego y si está te loco? Tú no lo encuentras. La estoy visitando yo continuamente la librería. O sea que si no la encuentras tú lo voy a encontrar yo. Bueno, yo si no te preocupes que te escribo y si consigo encontrar... Además de una edición que habían sacado con una caja... No, no, yo te digo esa, la edición especial. Claro, Isabel. Que es con el tomito extra que es una delicia, es que esa no la vas a encontrar. Es una delicia, viene con un tomo extra que son precisamente los primeros capítulos que Isayama hizo en plan boceto son los que presentó a la editorial y la editorial dijo la idea nos gusta, lo vamos a publicar. Y eso es como el germen de la obra. Por eso es muy interesante. Claro, es que eso para mí es un tesoro. Si te gusta Shingeki Nukiyin tienes que tener eso y además traducido y está encuadernado igual que los tomos con su sobrecubierta y todo. Se lo han currado, no le han puesto ahí un cartón ya correr o un ágrapas, no. Está bien hecho. Luego tienes las postales, tienes el cofre, merece la pena. Pues luego me llego y a ver si te lo puedo encontrar. si lo encuentras, si lo encuentro yo antes ya te digo también. Y te lo mando, hombre, por Dios, por supuesto. Qué menos encima que te tengo aquí en el canal, faltaba más. Más cosillas que quieras comentarnos. Bueno, pues ya está que el capítulo de este domingo pasado ha sido un capitulazo y el que viene, madre mía, se viene lo mejor. Y con Kimetsu también se viene lo mejor. También. Lo que pasa es que me cuesta más. Claro, la gente me dice sube Kimetsu a la vez también. Madre mía, te pueden multiplicar y hacerlo. No saben las horas de trabajo que tiene un vídeo. Dos días que la gente piensa, bueno, lo sacaste el mismo día que salió el episodio. Sí, pero como yo ya sé qué es lo que van a adaptar porque voy con el manga sabiendo que van adaptando dos capítulos de media, me leo y empiezo ya a guionizar, a preparar todo, incluso a grabar antes de ver el episodio de ciertas cosas que hay que analizar y eso va a ser así sí o sí. Después veo el episodio y quito cosas que he ya analizado que sean de listo, las pongo y sigo analizando. Buah, es muy complejo. Claro, ¿qué pasa? Que el manga de Demon Slayer no lo he leído. Entonces hay cosas que se me escapan, hay más acción, hay menos cosas que teorizar o menos cosas, o sea, los personajes no son tan intensos o profundos. Claro, es un estilo totalmente diferente, es un shonen casi clásico, digamos, con sus clichés y sus cosas y no tiene tanto simbolismo y tanto como sin geeky no hay tanto para analizar. Eso es, a eso me refiero. No digo que sea malo, cada uno es bueno a su forma y es de lo mejor. Y mira, hay una manía, la gente parece que le gusta estar en conflicto continuamente los domingos, hay un duelo siempre entre los fans de Kimetsu y los fans de Shingeki. No puedes ser fans de las dos cosas. Es que a mí me extraña que a la gente que les guste cualquiera de estos dos animes no les guste el otro. Es imposible que no te... Si son perfectas, o sea, como adaptación de hecho es mejor y superior la de Kimetsu no Yaiba. Como adaptación. Quiero decir que adaptan lo que ves en el manga y lo mejoran, lo hacen mejor, realzan todas las cosas, las emociones, lo mejoran. Y ponen parchecito a los errores del manga, que eso también... Tal cual. Es maravilloso. Eso es. En el caso de Shingeki no Kyojin vas a encontrar muchas cosas que te gusten más en el manga que en el anime. Hay cosas que la adaptación no llega a mejorar, hay otras cosas. Al final, una animación es una animación y siempre tienes el sonido, las voces... La música te mete mucho en el... Claro, claro, claro. Pero sí, pero estamos de acuerdo en eso. O sea, tenéis que disfrutar las dos. Eso es así. Y dejaros de comparar porque a la gente le gusta mucho comparar las cosas. No se pueden comparar y bueno, y Shingeki y cualquier, yo qué sé. La manera de ir comparando siempre, ah, no, pues One Piece es mejor que Shingeki o... Así que son cosas tan diferentes y perfectas en su mundo y ya está. Eso sí que no hay por dónde cogerlo. O sea, que me compares One Piece con Kimetsu no Yaiba o con Shingeki no Kyojin es como comparar una castaña en huevo. Quiero decir, ni en ambientación, ni en pretensiones, ni absolutamente nada. Ni en lo que te quieren contar ni de lo que va la historia. O sea, no puedes decir si me gusta esta, no me gusta la otra. Hombre, sí puedes decirlo. Si no te gusta, no te gusta, obviamente. Pero no las puedes comparar porque ninguna de las dos te quieren contar lo mismo. O sea, cada una tiene su objetivo, sus metas. Entonces van por caminos diferentes. Hay gente que no ve eso. Y a lo mejor dice que Shingeki no sabe hacer no sabe hacer relaciones amorosas, por ejemplo, ¿no? Claro, es que Shingeki es Shingeki y no estamos hablando de un soyo o de otro. A lo mejor comparas con un soyo, ¿no? No puedes comparar una relación amorosa en un soyo, cualquiera el que sea, con Shingeki o con cualquier otro shonen o lo que sea. Es que no, la manía de ir comparando siempre, pues no, pues aquí se hace muy mal, en Shingeki hace muy mal, pues eso, la relación amorosa. O en Kimetsu no Yaiba, no sé, no hay giros argumentales o yo qué sé. Que cada uno tiene su función, tiene su objetivo y tiene su historia hecha a ese anime sin compararlo con los demás o manga, ¿no? Y la manía de ir comparando siempre es como eres de el equipo fulanito, pues yo soy del menganito y no podemos ser amigos, ¿no? Con los anime hay que disfrutarlo individualmente y ya está. Y no comparar, porque siempre va a comparar. Entonces yo no vería ningún, no me leería nunca jamás ningún manga porque para mí Shingeki es el mejor y ya está. Y no me voy a leer jamás ningún otro manga, pues no. Estoy todo el rato leyendo, estoy deseando encontrar otra obra que me llene tanto como Shingeki. Cuando encuentres algo parecido me lo dices para meternos de lleno en ella porque es difícil encontrar algo como Shingeki, la verdad. En ese sentido, ¿vale? En lo que se refiere a lo que Shingeki, el hueco que nos deja. Si se va, Kimetsu te va a dejar un hueco, si se va a One Piece te va a dejar otro hueco. Entonces, lo que pasa es que, bueno, hay sonens que pueden ser más típicos, como hemos comentado antes, y pueden ser más fácil que sean sustituidos. En el caso de Shingeki no Kyojin, llenar ese hueco es complicado porque es una obra que se sale de los tópicos, o sea, es totalmente personal, ¿vale? De hecho, el hecho de que no tengamos el tema de romances, como bien comentabas antes, que no sabemos tampoco, al final las obras no dejan de ser personales, y esta es una obra muy personal, puede ser una obra muy personal de Isayama, y no sabemos cómo él vive el amor, cómo él lo interpreta, pero él lo refleja de esta forma en su obra, ¿vale? Vienen de una cultura que no están acostumbrados a reflejar el amor como lo hacemos en Occidente, aun a pesar de que su obra sea muy occidental, porque, de hecho, los asiáticos son los extranjeros, y es una obra tremendamente occidental, en estética, en cómo la cultura, cómo la reflejan, todo. De hecho, no los vas a ver comiendo con palillos, ¿verdad? Comen con cuchillo y tenedor, creo. Sí. Pero, es algo muy con la mano. No voy a hacer spoiler otra vez. Me callo. Los titanes comen con la mano. Pero, sí, con los pies. La cuestión es que el amor, o sea, lo que es, inevitablemente, sí que es verdad que cómo los japoneses viven el amor es muy diferente. Las muestras de amor no se reflejan, o sea, no las dan, ¿no? En la calle, de forma pública, y puede ser que eso condicione un poco también la obra, cómo expresa el amor, ¿vale? Normalmente, el resto de mangas sí que suelen expresarlo, suelen ser mucho más, mostrar mucho más los sentimientos, ser mucho más pasionales, pero porque los mangas precisamente no reflejan la realidad de la cultura japonesa, sino que se van a lo opuesto. O sea, lo que ves en los mangas es lo opuesto a lo que es la cultura japonesa. Es lo que a ellos les gustaría ser, pero siempre serán lo contrario. En el caso de Ingeki, pues igual, Isayama ha decidido reflejarlo de esa forma. Sí, hacerlo más real, más realista y que se... Más realista para la época, el mundo, la situación que están viviendo los personajes. Tú has visto, por ejemplo, series como, no sé, series españolas que meten mucho romance a la vez entre que está en la acción y todo eso, como puede ser la de... Estos que hacen el otro que se llama La Casa de Papel. La Casa de Papel, sí. La Casa de Papel. La Casa de Papel pueden estar en mitad de un tiroteo, se pueden estar muriendo y estar declarándole a las de al lado o se meten a curarse un palazo en el baño y si se encuentran a la compañera, pues igual surge un casquete. O sea, son así de locos. Sí, sí. Eso... Muy realista, sí. No es realista en ese sentido, exactamente. No es realista. A mí me sacaba. A mí, en ese sentido, las series españolas que esto lo suelen tener, me saca un poco siempre, ¿no? de la trama de decir, bueno, pero que ahora mismo estén tratando estas miniedades, cuando en realidad te están ocurriendo cosas más importantes, te sacan. Así que el hecho de que sean más fríos en las relaciones, en una situación, en un momento en el cual están los personajes... en conflicto continuamente, no hay hueco a eso, eso es para cuando haya paz. Exactamente, exactamente. Eso es. Eso es. Y eso nos llevaría ya al final. Al final. Donde ahí, igual sí que vemos amor. Bueno, habrá que verlo, ¿no? Exactamente, pero eso ya veremos. Bueno, pues yo creo que, oye, bonito final. Si os ha gustado este vídeo, pues dejadlo en los comentarios y la semana que viene hacemos otro, podemos hacer uno cada semana. ¿Verdad, Miosita? Sí. porque no os guste, yo invitaré a Miosita y haremos este vídeo en plan así, como si fuera un podcast, que queda muy chulo. Sí, a mí me mola, sí, si no tengo que pensar, por lo menos lo que va saliendo. Para que lo veáis justo, justito, justito antes del nuevo episodio. Sí, pues mira. Tiene sus pausas, tiene sus tiempos, lo siento, pondré una música de fondo si queréis. Música de ascenso. Música de ascenso. Le diré si quieres y te apetece, le podemos decir a Kakashi. Kakashi. Kakashi, no meter la pata con su nombre, que después me claváis ahí y me crují. Kakashi, que era majísimo, le podemos decir. También para que esté aquí en la semana que viene cuando él pueda, ¿vale? Porque por temas de horarios es más complicado, pero bueno. Sí, pero sí, sí, podemos decírselo. Hay gente que me lo pide, me siguen pidiendo, ah, por ahí volver a hacer otro vídeo así con Kakashi y tal, y yo por mí sí. Perfecto. Venga, pues la semana que viene voy a intentar, creo que tengo su WhatsApp de la otra vez, voy a intentar escribirle y quedamos, a ver si no llega tarde. Si llega tarde, vamos a empezar el programa. O desayunando. Sí, porque la otra vez llegó tarde y tuvimos que empezar porque nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas y no esperamos y él se metió a mitad del podcast o del vídeo, como queréis llamarlo, se metió ahí a mitad y desayunando. Muy campechano, muy bien, la verdad. Pero no lo pasamos, es que dije, qué tío más majo, más dicharrachero, más como muy familiar, o sea, muy simpático. Esa es la palabra, sí, muy familiar. Muy familiar, muy campechano, decimos aquí. Me cayó súper bien, me cayó súper bien, súper bien, porque no era un papel, no era tal, si este tío es majísimo. Dices, es el amigo que quieres tener que lo invitarías a desayunar o a comer. Desayunar seguro que sabes que desayuna, o sea, qué real es, ya compraré sus cereales favoritos. Bien, pues hasta aquí, mi osita, nos vemos la semana que viene. Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez por aquí. Estupendo. Nada, gracias a ti, es un placer. La gente ya sabe que hablo mucho, espero que no no haberte cortado demasiado. Al final es de baño, siempre. Genial. Bueno, nos vemos. Chao, chicos. Chao. ¡Gracias!